hola mis amigos bienvenidos una vez más al precopeo aquí con su amigo bar j ahora les traemos una nueva bebida en estilo shot antes de presentar el nombre del trago los ingredientes que invitar a las invitadas de hoy que hoy las vuelvo a tener aquí como invitadas a las hermanas también es jenny y maya jose recibamos la con un fuerte aplauso como acompañada pero bueno como si vienen casi como gemelas bueno el shot se llama bien como que es el perreo Bueno, ya empecemos con la cuba del día de hoy porque ya me quiero decir No es cuba, es shot Me vale lo que sea, pero finalmente van nuestras venas y es alcohol Es alcohol, bebida lo que caiga, está bueno Bienvenido sea, Jaime Si no, yo me ando tomando los perfumes gel activante y al todo lo que encuentro El gel activante y al como Oye, alcohol es alcohol, ustedes dijeron Claro que sí Hay de alcohol a alcohol, pero no sé Mira, ya cuando uno esté por ocho, el alcohol que sea, entra en el sistema perfecto Eso no te lo voy a negar Bueno, ya puse muy rápido porque se me está haciendo agua en la boca Ok, se llama detox y vamos a usar vodka, pischnops y jugo de ándano Le vamos a poner hielo a la coctelea Si hazlo tú porque yo uso la mano y luego no te parece Coronavirus Vamos a usar Para hacer un shot es una onza y una onza y una onza Ahorita vamos a usar dos onzas No, 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 échale cuatro, échale cuatro onzas Dos por ella y dos por mí No va a caber en el vasito No importa ¿Lo van a hacer doble? Sí Sí, pues ya qué Mucho Ay, pico Guau, hermana, eres guerrera, ¿eh? Ay, pero si hola, ¿cómo estás? Bien ¿No te dicen los chupitos? Las dos son muy pocas No tiras, me dice Algo tranqui, me amanezco Así, sin agitar No, se asienta la pulpa Que se asienta en mi sistema No es mi vaso A ver Échense un pie a la papel y tijera A ver quién va a batirle Es una agarrada de pelos No, no, no Como los Ramírez Unos brazos A ver, qué pasa, qué pasa Aquí es familiar, no es violencia En lugar de los terrenos peleamos por quién lo bate, ¿verdad? Pero canta Bueno, tú lo bates y yo canto, ¿verdad? No, tú bátelo y yo... No, ya, sí, sí, sí Ok ¿Este empieza? Ya, ya, ya Una, dos, tres Quédale, rompelo Aplártelo, bátelo ¿Qué, qué, qué? Ya, se está cambiando ¿Qué pasa, mi hielo? Es que no lo agarraste Ay, bueno, ya No, está bien Alcohol desperdiciado Chupa, hermana Y el alcohol Eso nunca El alcohol es bendito Y nunca se desperdicia Por nada del mundo Me dijo hermana Pero yo soy adoptada Sí, yo soy Al igual que mi hermana Yo soy de TES humilde Y ella... No, no, no Pudo juego, pudo juego Ahí en un video va a salir Un día Vemos, vemos Vemos, vemos Interesante colorcito Interesante, me gusta Foto, foto Foto De mí, por favor Ay, desierto No, sí está interesante El colorcito De estas bellezas latinas Ay Rica, famosa latina Fíjate Acabamos de hacer Foto Y todavía quieres Más otro Ay, pues nos tenemos Que mostrar de alguna manera El que no enseña No vende Véndense Véndanse No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, de alguna manera Tengo que ser famosa Y si lo voy a hacer Bebiendo Enseñando mis habilidades Chupísticas Pues lo voy a hacer Chupísticas Oigan, pero déjenle tomo Porque no me lo voy a Focar Ok, ok Es un shot Te lo tienes que tomar Bueno Bueno, y si no quiero ¿Qué? Bueno ¿Me acusan con mi mamá? Pues tu mamá Lo va a ver después No sé Salud Para arriba Para abajo Para el centro Y para adentro No lo tienen Ah, no Entonces, como eran Una onza y una onza Hay doble O hay dos Ajá, sí, sí A mí échale un poquito más ¿Es normal? Así como que Trope Así Ándale Así A ver Pues salud Lo que digan doble Para arriba Para abajo Salud 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 a todos Mis públicos Salud A ver Para el camarógrafo El productor No va a aguantar Y para mi hermana Que está acá Visitándonos 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 En el otro lado Es mucho alcohol Para él Él es dos copitas Y ya está Dos copitas Huele rico A ver Pasa por tu trago Por favor A ver Si me haces El favor De pasar ¿Me lo tomo otra vez? No Pásalo No, hasta si Qué chiste A ver A ver Y aquí te doy El otro Gracias No, es que sí Está muy bueno A ver El agua Lo van a escuchar De atrás De acá Van a saber Qué dicen No, pero Fondo Muy bueno Bueno Buenísimo Bueno No es por nada Pero sí ¿Qué pasó? Les damos gracias Por habernos acompañado Una vez más Síganlas a ellos En su Instagram Facebook Lo que tengan Ahí va a aparecer Tienen like al video Suscríbanse Comenten Compartan En Whatsapp Twitter Instagram Snapchat Facebook Este Metroflog MySpace High Five ¿Qué es eso? Eso No es los tiempos de Javier No, sí sé que es MySpace Mándenlo por email Por correo Por messenger Ay, sí, ¿no? Bueno, pero Compártanlo amigos Para que nos hagan el favor De ser famosas Aunque sean nada más Demostrando nuestras habilidades Chupísticas Sí, chupísticas Y apoyen al bar ¿Qué? Muchas gracias Y al productor Que la amamos con todo nuestro corazón Que se la pasen bien Nos vemos Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!